John McCain se graduó en la Academia Naval de Anápolis en Maryland en 1958 y eligió el cementerio de esa institución para su reposo final. El expiloto de combate viene de una familia de la Armada. Su padre y su abuelo fueron almirantes. Su legado perdurará, dicen los expertos. Su patriotismo, la idea que los Estados Unidos verdaderamente es un país excepcional y que tiene un mensaje, una filosofía política y de vida que es una de las mejores del mundo. McCain recibió los mejores elogios de expresidentes tanto demócratas como republicanos y también de las miles de personas que vinieron a rendir de tributo durante el fin de semana, como este militar en activo y su familia. Pues igualmente respetando su servicio al país, como yo sirvo al país, él sirvió en el Navy, yo sirvo en el Army y siempre respeté sus ideales, como él siempre respetó otros ideales, y ven si no eran los mismos. La ceremonia en Anápolis fue privada. John McCain dedicó 60 años de su vida al servicio de su país, primero como militar, después como congresista y finalmente como senador. El republicano Adolfo Franco conoció a McCain. Nunca se vio como un republicano, nunca se vio a sus contrarios como demócratas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para avanzar los ideales de este país? Los demócratas también aplauden a McCain y piensan que no invitó a Trump al funeral porque es lo contrario de lo que McCain quería para el país. Y habla del tipo de país que él quería y el tipo del Senado que él quería ver de nuevo donde los dos lados cooperaran y esa no es la política de Donald Trump. En su momento, McCain apoyó una reforma migratoria bipartidista que finalmente no prosperó. Su cuerpo ya reposa en Anápolis y su ausencia crea un gran vacío. El último acto en su honor fue un vuelo de aviones militares que simboliza la ausencia de uno de los suyos. En Washington, Pablo Gato, Univision.